¿Y por qué no empezamos con el microsintestizador para la guitarra? Entonces primero nos aseguramos que el triggering esté al adecuado para que no tartamudee Entonces ahora tengo mi sub-octava nuevamente mi voz a la guitarra mi octava mi onda cuadrada Empezamos con el barrido del filtro nuevamente de una señal de abajo hacia arriba Vamos a hacer eso y hacerlo a la inversa Ah, es que nos está causando retroalimentación Aquí mi amigo, el bajo simplemente lo apagamos Y ya tenemos aquí Eso prueba la existencia de los tonos simpáticos ¿Vieron? Yo estoy tocando la guitarra y el bajo está haciendo vibración con las tonalidades simpáticas que yo estoy tocando con el amplificador Es la comprobación del armónico número uno que mucha gente dice que no existe Si existe, es la nota misma Es que me duele por dos minutitos que me... en lo que llegan los inspectores Y es el microsynthesizer Es este... Es un maravilloso sonido análogo Que la verdad es que no existe Es un maravilloso sonido análogo Es una encob III De laizada Es un maravilloso sonido análogo Es un maravilloso sonido análogo Es un maravilloso sonido análogo